Fabián, cuéntenos qué ha debatido hoy el Cluster y qué acuerdo, qué convenio firmas. Bueno, la verdad que debatimos todo lo que es internacionalización. Más que debatir fue una exposición de profesionales de la internacionalización. Desde el ABC de la exportación hasta justamente actores que están del otro lado, que están en el Golfo Pérsico interactuando entre los compradores y nos pudieron dar una visión muy linda de la gran demanda que tienen de alfalfa y que la Argentina tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad para desarrollarse con el tema alfalfa e incluso los mismos productores de desarrollarse, diversificar producción, de buscar otra alternativa económica y estamos convencidos de que la alfalfa es uno de los medios y un cultivo noble. Encima, aparte es un cultivo muy noble. Bueno, desde que ustedes están trabajando con el Cluster, han logrado avanzar en lo que hace al mejoramiento del producto, distintas instancias que tienen que ver con desarrollar un producto de calidad y casi se da como un efecto rebote esto de poder exportar y no vender solamente aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, sin dudas. No solamente que promocionamos, sino que mostramos desde el Cluster toda la tecnología que hay disponible. Y gracias a Dios tenemos socios, y no socios incluso, que están adoptando esa tecnología. Tecnología de punta en el mundo, como hidratadoras, como deshidratadoras, como prensas. Tecnología que existe en el mundo y se está incorporando. No, todavía no hemos abierto la boca, como quien dice, para decir, hagan alfalfa y que está todo vendido. En realidad está todo vendido lo que se haga. Lo que pasa es que nos falta un punto al medio, que es la parte industrial. O sea, tener más plantas de deshidratado, tener más plantas de prensado, tener más hidratadoras. Pero sí, desde el Cluster, gracias a Dios, estamos logrando la profesionalización de los socios. Es decir, falta un poco de inversión en la parte industrial. Sin duda, sin duda que falta inversión. Hoy hay actores privados que la están haciendo. Incluso estamos buscando en el exterior fondearnos, buscando fondos de inversión para que podamos lograr instalar algunas, lo que yo llamo, plantas de acopio y de deshidratado y prensado en distintos puntos de la provincia de Córdoba y extenderlos también a la República Argentina. Bien, Fabián, en este largo camino, ¿dónde se encuentran ustedes parados? ¿Falta mucho por recorrer? Sí, falta mucho, claro. Falta todo. En realidad, en este año de vida del Cluster, hemos logrado el 75% ya de lo que nos propusimos para dos años. O sea, que todavía nos queda el 25% de lo que habíamos pensado el 24% y todavía tenemos para hacer muchísimo más. Claro, sin dudas. ¿Y el convenio que acaban de firmar, para qué sirve? ¿El convenio para qué nos sirve? Es un convenio marco donde estamos relacionando dos instituciones, una de la parte productiva y otra de la parte comercial. Esta Cámara Argentina Mirati tiene todo lo que nosotros necesitamos, todo, desde el otro lado. Desde el consumidor, desde el comprador, la logística de trenes, la logística de barco, los puertos. Entonces, para nosotros es mucho, pero muy significativo esto. Y digo, tenemos todo. Tenemos los productores, tenemos la venta, tenemos los compradores. Nos falta la parte esta profesional e industrial. Gracias. Gracias.